¡Seguid, seguid, que yo os paro! Dile que se calla ese. ¡Gracias! ¡Cambiar la otra mano! ¡Sí, la otra mano! ¡Vale, paramos ahora con tres! ¡Con tres! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Vale, paramos ahora con dos bolas, una mano, columna. ¡Gracias! Vale, paramos. Vale, paramos. Ahora columna con la mano izquierda. Sigue, tú sigue. Columna con la mano izquierda. Columna, no ciclo. Columna. Vale, paramos. Ya está.